Ho, ho, Jerem XM en el micro, Razor Produce, Yuda Negra está en la base, Teila 4, Mexa Mafia Click Puede que me sienta libre y las cadenas en mis manos, la relación ya no es tan fresca después del sexto reclamo Hoy voy volando, me gustan cosas sencillas, una tarde con mis homies prendiendo el blond de vainilla Voy a caminar por el desierto, solo sin preocuparme, el cel está apagado amor por si piensas llamarme, mi destino sigue lejos